Vamos a destacar que este jueves comienza la olla solidaria del barrio Laurelés. Se pide a la gente que pueda colaborar, que se acerque para dar una mano a quienes lo necesitan. Ahora como no hay ayuda de Montevideo y todo eso, arranqué por cuenta propia. Y la gente que me ayudó a hacer la última olla, están ahí, pero todos los que me puedan ayudar mejor, porque no va a ser solamente para el grupo que venía acá, sino que se va a arrimar gente de otro lado, y la olla va a ser más grande después. Claro, este jueves arrancás con la primera olla. Yo arrancás con la primera olla este jueves, me comprometo, este jueves y el jueves que viene. Ya di la palabra en eso, pero la mía es agarrar y seguir. Seguir en lo que pueda, que la gente me ayude, que haya colaboración. Vos sabés, como te dije, no tengo problema para nada de agarrar y cocinar para la gente. Y arrancás por una cuestión de necesidad, porque la gente te lo está pidiendo desde el verano. Porque han venido, han venido acá y eso, y vos sabés que la situación mía como es, yo soy una lucha también, y me da no sé qué, una señora con las criaturas, ha venido gente, golpea la puerta a preguntar si seguía la boya, si estaba la boya, aquel día lo hacía, digo, y yo no estaba ni ahí todavía con, digo, de empezar con la boya, ¿no? Pero digo, está, ayer agarré y se me pasó por la cabeza, digo, bueno, Diosito, le pedí a Dios que me ayudara y empecé a tirar contactos ahí, y ya conseguí algunas cositas, digo, pero faltan, faltan, ¿viste? Y digo, quedaron de contestarme también otros, digo, pero, digo, y como siempre, todo lo necesario, la verdura, el tema de la carne que me preguntaban, y para mí más económico, para que pueda ayudar, digo, son los huesitos de cerdo, digo, y está ahí, bueno, está, la carne, viste, que se complementa con la lenteja también, digo, y bueno, está ahí. ¿Por hoy qué es lo más urgente que está presentando? Yo ahora me donaron el aceite, el escondimiento, la sal y el 6 kilos de arroz, y bueno, está ahí, y ahí otro señor que quedó de, que yo le dijera que lo más necesario no, digo, lo otro, estoy esperando, viste, de, o sea, lo que llega, todo es bienvenido, porque digo, está, si así haga, tenga para las dos ollas y me va a ir juntando para lo otro, digo, todavía falta la carne, la verdura, la salsa, viste. Teresita, ¿para cuánto más o menos vas a sacar ahora? ¿Para cuánto comenzar? Con la olla llena, como la hacía la otra vez, digo, que era más o menos para doscientas personas. Doscientas personas. Para doscientas, es que lo hacía siempre. Con la olla llena de esa, que si yo veo la colaboración, calculo que va a venir gente, aparte del grupo que yo tenía acá, no, que yo me había comprometido con ellos, ¿te acuerdas? Va a venir gente, digo, de otro lado, porque hay necesidad, hay necesidad, y yo no sé si la ven. Y cuando yo te dije la otra vez que fui ahí a la terminal, ¿te acuerdas? Sí, y bueno, tal, quedaron de llamarme y eso, y así me llamaron el vecino, que no tiene nada que ver, yo no me ha llamado nadie, pedí para hablar con el intendente, también, y eso, quedaron de avisarme, tampoco, digo, no sé, de repente también, digo, no. Y la titular de la olla solidaria del barrio Laureles, Teresita Macovesky, lamentó que las autoridades de nuestro departamento no vean la necesidad alimentaria que hay en nuestra ciudad. ¿Las autoridades no ven la necesidad? Parece que no, parece que no, parece que no, que no la ven, la verdad, y da mucha pena, sabía, mucha pena, porque, digo, vamos arriba, si ellos precisan del pueblo también. Teresita, ahora arrancas con la olla, dos jueves, por lo menos en el comienzo, pero la intención es seguir, porque seguramente la gente va a venir de... Por lo menos en el jueves, siempre los jueves, es seguir, y le pido que se pongan la mano en el corazón, digo, todos los que puedan, aunque sea, digo, no sé, 12 ollitas, y juntando entre todos, digo, se puede lograr, ¿no? Porque, digo, hay que ver la necesidad también. ¿Por qué pensás de que no recibís apoyo oficial? ¿Te marcaron de algún lado? Digo, ¿te ven como que sos opositora? ¿O por qué no te apoyan? Sí, vos sabés que no estoy ni ahí de cosas, yo la tengo clara. ¿De la política ni FUNIFAN? Ah, no, ni ahí, porque, digo, yo, 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 más, te digo, trabajé para este señor con el grupo de Carlos Acuña, trabajamos todo el pulmón, digo, y eso, digo, hasta, por lo menos me puede recibir, y decirme, mirá, no estoy de acuerdo, lo sé, la cabeza de ellos, ¿no? Digo, pero por lo menos que te abran la puerta, bueno, que te dejen esperando como tipo monks, colgada, ¿no? ¿Y la coordinadora tampoco ahí en contra de esta persona? No, tampoco, que daban de que me iban a avisar, iban a formular conmigo, digo, hasta el día de hoy, no, nada. Nada. Teresita, y la situación está más difícil que el año pasado, eso está claro, ¿no? Horrible, horrible, y te lo digo yo mismo con el trabajo mío, que yo trabajo elaborando comida y eso, digo que ha bajado mucho todo, ¿viste? Que está caótica la cosa, digo. Y ahora con esto de los fríos, vos imaginate que estaba calor y todo eso, ellos estaban preguntando por la olla. Y como cuando yo terminé las últimas, que estaba así a calor, me decían, ah, ¿cómo le vas a dar un quiso a la gente? Y sin embargo quedaba la olla pelada, ¿viste? Y tal vez el año pasado, ¿te acordás a qué altura arrancaste? Arranqué el 27 de abril, yo cocina. O sea, también en abril este año, pero un poco antes. Y bueno, se arrancaban en el principio de abril, cuando se fue la coordinadora, se arrancó así. Y bueno, está. Y si Dios quiere, el 27 de abril voy a festejar el añito de la olla solidaria con una torta con toda la gente que viene. Teresita, la gente que pueda colaborar, que se acerque por acá. No sé si no, mi número es 099-073-575. Déjenle un mensajito y vamos a buscar. Tengo gente que se ha ofrecido para ir a recorrer a donde tenga que levantar las cosas.